Voy a dejar la puerta abierta Cogí la cola de un cometa al pasar Viajando sin maletas Quitando peso a la conciencia Mi espalda ya no acepta las tres Que me piden coger de locura Ni vientos ni veletas Aceptando consecuencias Volví a sentarme en la cuneta Frente a los jardines del hotel central La luna estaba alerta Por si estabas despierta Quedimos algo más que amigos Donde en las distancias cosas No vamos a temblar Cambiar el mundo en cada beso Que nuestras manos no vuelvan a dudar Que no haya un plan siniestro En soñar despiertos En soñar despiertos Despedirnos no se nos daba bien No sabíamos si habría una próxima vez La sonrisa La sonrisa siempre visten bien Cuando sabes que poco queda por hacer Me volví a cerrar Me volví a cerrar En el mismo lugar Donde siempre nos pudimos encontrar Donde fuimos algo más que amigos Donde en las distancias cortas Dejábamos de temblar Donde en las distancias cortas Dejábamos de temblar Donde en las distancias cortas Donde en las distancias cortas Después de eso Donde en las distancias cortas Donde en las distancias cortas